Vamos a explicar cómo participar y usar un foro, su uso general. Entramos en la plataforma, en el aula en la que queremos hacer la consulta. En este caso, clicamos en foro de dudas, añadir un nuevo tema de discusión. Nuestra duda es sobre el examen. Y en el mensaje, si no está abierto el editor HTML, podemos abrirlo clicando aquí. Vamos a elegir la fuente de la letra, en este caso Arial. Escribimos el mensaje de manera breve y concisa para que tanto nuestros compañeros como el profesor puedan leerlo rápidamente. Modificamos el tamaño de letra, a 5. Y queremos también, por ejemplo, destacar la palabra examen en rojo. Clicamos en enviar al foro. Y en este momento disponemos de 30 minutos para editarlo. Vamos a editarlo porque me he dado cuenta que me falta preguntar también si el presente continuo entra también en el examen. Clicamos de nuevo ahora en guardar cambio. Y en caso de que nuestro deseo haya resuelto por cualquier motivo o deseemos borrarlo, clicamos en borrar. ¿Está seguro que desea borrar este mensaje? Sí. Continuar. Y nuestra duda ha desaparecido, en este caso. Bien, tenemos también la opción de incluir en el foro de dudas una imagen o podemos insertar incluso un vídeo. Entonces vamos a hacer una consulta, por ejemplo, de pronomes personales. La imagen la he guardado previamente en el escritorio. Entonces clicamos en escritorio. La seleccionamos. La seleccionamos, English pronouns, y subimos el archivo a el aula. Por ejemplo, la apariencia podemos modificar, por ejemplo, la vamos a dar 400 para que no sea la imagen demasiado grande. La tenemos aquí. La consulta la formulamos debajo, por ejemplo. Y enviamos al foro. No he escrito nada, pero es el ejemplo. Es el arco de la medalla. No he detectado. No he hecho nada. No he dicho nada. No heISE. Gracias.